Ya se fue la que me quiso cata y canta y Ya se fue la que me quiso cata y canta y Por una bajada abajo, putum, putum Por una bajada abajo, putum, putum Y me tostará mi cancha, pata, pata Y me tostará mi cancha, pata, pata Y me molera mi harina, putum, putum Y me molera mi harina, putum, putum Pena por la que se ha ido, canta y que no Pena por la que se ha ido, canta y que no Penita por la que viene, canta y que sí Penita por la que viene, canta y que sí Aragán y respondona, canta y que no Aragán y respondona, canta y que no Bonita y trabajadora, canta y que sí Bonita y trabajadora, canta y que sí Cata y de mi mala suerte Ellas me dicen te quiero Una se va y otra viene A ver que culpa tengo yo Cata y de mi mala suerte Ellas me dicen te quiero Una se va y otra viene A ver que culpa tengo yo Así Y llevo a Aria Por Canamarca ¡Viva tuve a valor! ¡Eso! ¡Oh, mi vida! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! 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 ¡